Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de FIFA 20. En este caso continuamos con los desafíos de plantillas conceptuales de Halloween o DCP Screen. Y en este caso tenemos estos que finalizan en 21 horas, la burbuja de caldero y la víspera de todos los santos. También el Screen de Jovinco. Y luego han añadido, en este caso, fiesta de disfraces, truco o trato, que son nuevos. Además de a Piqué Screen y a Chon Screen. En este caso hay 3 días para completar los Screen de estos jugadores. Y el más factible es este porque te pide 84 de valoración y química 75. De los Ultimate Scream, este de burbuja de caldero llevo intentando hacerlo, en este caso, un montón de tiempo. Y no soy capaz porque si yo lo completo... No, no quería venta rápida. Si yo lo completo, en este caso, porque tengo un jugador que lo busqué. Si yo busco a ese jugador y lo pongo en el equipo... Vamos a buscar alfabéticamente, aquí está. Si yo pongo este jugador, aún así no lo completo, me da 69. Pero da igual porque sería lo difícil de hacer 3 jugadores de oro. Es que he estado buscando jugadores del mismo equipo que es del World War with Albion. Los puedo buscar y os lo enseño porque es que ya es desesperante. Me he quedado un montón de veces a 59. Si yo cambio el jugador aquí, cambio el jugador, pongo cualquiera. Y busco en la Liga, en la Premier, en la LF, Champions League 2, en la segunda división. Este jugador, si veis, es del World War with Champions. Yo le pongo. Aún así tendría otro más de oro, pero bueno. Se quedaría, como veis, en 53. No quería hacer eso. Bien. Y hay 55. Si yo cambio este... Y pongo un delantero de bronce de Alemania o de plata... Lo voy a poner de bronce porque es el que tengo. Si yo pongo a este, tiene 55 y ahora mismo sí que cumple el requisito. Si yo aquí pongo un portero de la... Aplicar como su nivel y no. Cambiar jugador. Portero. Si yo pongo aquí al portero del World War with Ambient, que le tengo y es oro. Que es este, que es Johnstone. Por algún extraño motivo, no sé por qué no me da la química, bueno. Son 56 de química. Vale. Vamos a hacer un cambio. Si yo cambio aquí y pongo un jugador alemán de plata... Bueno, vamos a probar este que también es de la... Son 57. Vamos a ver si cambiando a este por el jugador... Si yo le envío al club directamente... Tengo 57 de química. Le envío a mi club... Y son 55. Bien. Ahora si yo busco un medio centro alemán... Que no sea de oro... Aquí este... Johnlet... 58. Y si lo cambio son 59. Nada. Es que incluso he probado... Ahora mismo tengo 59. Si yo cambio a este jugador... Y busco aquí... Porque es que he probado varias combinaciones y es... Bastante difícil. A lo mejor me he equivocado de jugadores. Si yo pongo a este por ejemplo... 58. Y sigue en 58. Así que voy a ver si... Lo puedo completar en las 20 horas... Porque ya he bajado a 20 horas que quedan. El que sigue completado es este que era más fácil. Y lo vamos a hacer... Que es el de víspera de todos los santos... Porque pedían... Una valoración de 75 y una química de 45. La valoración es exacta... 75 y química 47. Aquí he puesto jugadores de varias nacionalidades y ligas... Porque te pide 4 ligas... Y lo único es que necesitas un jugador... O de Escocia... O de la República de Irlanda. Uno solo. Así que lo envío... Y... Por lo menos podemos abrir este sobre... Y a ver si en el... Víspera de todos los santos... Continuar... Sobre de jugadores oro premium... Vamos a ver si abriéndolo... Porque es que tampoco tengo monedas... Consigo... En este caso... Sacar algún jugador... Este que acaba en 20 horas son 45.000... Y está este que son 12.500... Y vamos a ver... Recordad que si veis aquí se pueden ver las probabilidades... Tengo un 100% de posibilidades de sacar jugadores de más de 75.000... Por lo tanto 76 o más. Un 79% de sacar un jugador de más de 82.000... Y ya hay un 5,6% de sacar un jugador de 88 o más. Y un 1,1% de sacar un jugador Ultimate Scream. Bien. Son 12 jugadores... 6 únicos. Todos son de oro. Vamos allá. Bueno, vale. Me he equivocado. He mirado el sobre que no era. El sobre que yo tengo es... Sobre de jugadores oro premium... Sobre de jugadores top oro. Se cambian las posibilidades. En este caso... Sobre de jugadores oro premium. Vamos a ver los sobres de oro. En este caso triplica la cantidad de un sobre... Contiene 12 artículos oro. Por lo tanto... 12 jugadores, 3 de ellos únicos. Vamos a ver las probabilidades en este. 100% de sacar jugadores de 75 o más. Un 19% de sacar un jugador de 82 o más. Aquí ya cambia la probabilidad. Estaba viendo el de promocional. Así que vamos a abrirlo. A ver... Portero italiano... Crack no. Bien. Me han tocado varios jugadores alemanes. Así que puedo intentar hacer. Me ha tocado en este caso... Un medio centro defensivo. Y es un portero Crack. Y Oliver Torres que ya lo tengo. Pero lo voy a cambiar por el que tengo en el club. Porque no tiene contrato. Medio centro defensivo. Vamos a ver. Inglaterra 2. Huddersfield. A lo mejor me puede valer... Si no fuera por el detalle de que... Es de oro. Bueno. Enviar los artículos al club. Sí. Y hay que no se pueden... Este. Enviar al club. Y quitamos... Y quitamos... Este. A ver... Artículo nuevo. Vamos a ver. Enviar los artículos al club. No lo puedo enviar. Ya lo sé. Incluir en mi plantilla activa directamente. No, no quiero... No, no quiero... No, no quiero... A ver. Poner en la lista de transferibles. Y ahora vamos a ver si yo puedo transferir a ese jugador. De todas maneras, si no lo puedo transferir, estoy por venderlo y quitármelo de encima. O... Bueno, es que claro, lo puedo usar en una... En uno de los desafíos y sabiendo que tengo aquí... Y... Uno. Las opciones son... No lo puedo enviar ahora mismo... Al club. Ajustar el precio manualmente. No, es que no... Bueno, no sé. Es que... No sé si hay alguna manera de enviarlo de nuevo al club. Bueno, de momento vamos a dejarlo. Y... Me han tocado varios jugadores alemanes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es modificar en este caso... El desafío de plantilla conceptual. A ver... Si cambiando... Me diera la opción... Liga... No, liga no. País, región, Alemania. A ver si me diera la opción de... Arnold es medio centro. Ahora sí que me da. Pero no cumplimos en este caso... El objetivo de... Bueno... Bien, de momento... Eso... Vale... Y ahora... Si yo cambio aquí... Lo envía al club... ¿Cuánto me estaba dando? Tengo que sacar 3 de química. A ver si con un delantero... De plata puedo sacar 3 de química. No tiene que ser alemán. Tiene que ser... Nacionalidad cualquiera. Y calidad... Vamos a ver... Bronce. Si yo pongo a este... 50... Baja la... Química. No. No, no puede ser. Me daba 10 de química. Bueno... Vamos a ver... Enviar a mi club. Bien... Vamos a poner al del equipo. Es plata. Si pongo a este... 44 no puede ser. 47. Bien... 44. 49. Y ahora yo... Si pongo el delantero... Alemán me va a dar... 14 o no... O... Me va a dar... 10. Delante del centro... Bronce era... Biedemann... 56. 56. Bien... 56. 56. 56. No puede ser. 57. Cambiamos ahora Por un medio centro De plata Tenemos 57 Y si yo lo cambio Se mantiene igual Y es que estos son del mismo club Si pongo a este De distinto club me da más Es que es increíble 59 Con el portero son 3, 56 Y si yo lo cambio Por el jugador de oro 56 Arnold Sigue manteniéndose en 56 57 Voy a ver Antes de finalizar el vídeo Como veis Es bastante difícil Hacer este Para un sobre oro jumbo Pero Lo acabaré haciendo La otra opción es Si es que el problema Es que necesitas La posición SD Porque si yo pongo aquí A un jugador alemán Como he puesto Le ponemos aquí Me da 60 exactos Si yo ahora pongo Un delantero cualquiera Por ejemplo Lautaro Martínez Me quedo en 51 Me sigo quedando De 51 A ver Por poner a Mario Gómez Por probar Son 60 Lo que pasa Que ya tengo Jugadores de la misma liga Y ese es el problema Si yo envío al club A este mismo Puedo probar una cosa 9 He perdido Bien Y si envío a este Defensa de 75 42 Defensa central Ponemos a Shard 43 Ah no Pero no me va a valer Porque son de la Distinta liga Bueno de momento Lo voy a dejar Y ya ver a ver Como lo soluciono Y os lo enseñaré Si me da tiempo En 21 O en 20 horas Y lo que vamos a hacer Es Enseñaros el equipo Que tengo ahora mismo Online Y ver si puedo hacer Algunos cambios De hecho hay uno Que voy a hacer seguro De momento Estoy con un equipo Me he basado O con mayoría De jugadores De La liga italiana Y queráis o no Ya tengo Un portero De 81 De hecho El equipo sería Os lo voy a enseñar Este 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 Biglia Y ahora Creo que tengo Jugadores Para cambiarle Arnold Del Posburgo Realmente Si quisiera Jugar con un equipo De la liga italiana Lo podría hacer Porque Barak Es de la liga italiana Y quitando el lateral derecho Vamos a ver Vamos a ver Que más lateral De derechos Tengo No es el caso No me ha tocado En ninguno Aquí tengo la opción De Uno O el otro Luego Si yo cambio A este jugador Vamos a Filtrar Por liga italiana Porque tengo Otro jugador De la liga italiana Lo que pasa Que no se Si me voy a Mantener este equipo 80 El equipo 91 De valoración Yo voy a ver Si tengo Alguno más De la liga italiana Como veis Ahora mismo Voy a buscar Cualquiera Y este sería El equipo Que tengo Para los Desafíos Estilo cualquiera Se ha puesto Portero Estilo cualquiera Cualquiera Lo único Que sí Que vamos a Filtrar Por la liga italiana Francesa Serie A Tengo a Muriel Tengo a Giardini Que son 78 93 De química Lo que pasa Que 95 Podría tener Hasta 95 Lo que no sé Si voy a mantener Como digo Este equipo 79 De valoración 93 De química Y tengo Podría tener De delantero Suplente A Muriel O incluso Cambiarlo Y ponerlo Si yo lo cambio Y pongo A Muriel También tiene En este caso 92 Ese sería El equipo De momento Y como digo Voy a Ver Como puedo Modificar El desafío Y vamos a verlo Antes de finalizar El vídeo Los dos Ya sé que hay jugadores Que no tienen contrato Vamos a ver En este caso Los dos desafíos Que han incluido O los cuatro Porque han incluido Dos Desafíos nuevos Para Halloween Que son Fiesta de disfraces Que en este caso Te pide Química 80 Y jugadores Oro De hecho Este creo que A lo mejor Le puedo Hasta hacer Como te pide Jugadores Oro Y química 80 Necesitarías Jugadores Únicos Que tengo 10 Así que Eso no hay problema Y luego sería Buscar Jugadores De la misma liga Por ejemplo Este es de Holanda Bueno No lo puedo hacer Pero por ejemplo Mirar 55 Por Van Dijk Pero no me va a dar Porque serían Jugadores En este caso Cedidos Pero si que puedo Hacer Aquí un cambio Prefiero perder 3 Y si yo hago Esto Y busco Delante O centro 64 Luego también Tengo este 67 Pero Aunque llegara Aquí a 80 Posición cualquiera Alemania Puedo poner Ahí a ese 70 Ya Como veis Fácil Más o menos El único problema Es que tienen que ser Jugadores de la misma liga Pero de distintos Club En este caso El club Que repito Es Aquí Wolfsburgo Perdón 76 Pero bueno Como veis Se puede hacer Este bastante fácil No sé No sé por qué Está este aquí Y cambiar Jugador No vale Porque tiene que ser Oro Puedo poner Puedo poner aquí El portero Vale Que pierda Dos Pero bueno Sería hacerlo En este caso Con jugadores Alemanes Y fijándote en que No repitan Club De la T3 Bueno Como No lo puedo Utilizar Porque es Un jugador Cedido Cruce Lo voy a dejar Para el otro Reto Y tienen que ser Jugadores Exactamente De oro Si Pero vamos a buscar Vamos a quitar ya El filtro De Alemania Buscamos en cualquiera Y posición cualquiera Este mismo Que se le ha acabado El contrato Y ya la química Ha desaparecido Porque era un jugador Alemán Si yo cambio A este Bueno Ah Que tengo que quitar Todos los jugadores Que son Únicos Que solo puedo Tener dos Únicos Que jugadores Tengo aquí Únicos Este es Único Si Bueno pues No es tan fácil Porque te limita Con los jugadores Únicos Y luego También Perdón Este que es el que me está Llevando tiempo Fiesta de disfraces Truco Trato Un equipo Con valoración 75 Y química 80 Aquí Aquí lo que cambia Lo que cambia es El Tema de la valoración Hacerlo con jugadores De 76 O así Lo podríais Hacer Voy a aplicar Voy a aplicar El Creador de plantilla Y como veis No llego A la química 80 Pero si que llego A La valoración De sobra Con lo cual Si tenéis jugadores Lo podéis hacer Y luego Tenemos Para finalizar El Screen de Piqué Que te pide Intercambiar una plantilla Que incluya Jugadores de la liga Española Uno mínimo De la liga Santander Un jugador Del equipo De la semana Una valoración Media del equipo De 84 Y química De 70 Y El segundo requisito En este caso Es Un jugador De España Un jugador Del equipo De la semana Con una valoración Del equipo De 85 Y una química De 75 Y las recompensas Son un sobre De jugadores Electro Únicos Un sobre De jugadores Oro Premium Y Si completas Los dos Te dan a Piqué Y luego El otro jugador Chon En este caso Te piden una valoración Del equipo De 74 Química De 75 Al menos Un jugador De la Premier Por lo tanto Te está indicando Ya que Lo puedes hacer Con jugadores De la Premier Y número De jugadores 11 Si yo le doy A creador De plantilla Por curiosidad Como lo llevaría Estaría cerca De la valoración Pero claro Van Dijk No cuenta Porque hay que quitarlo Y química Muy lejos Bueno Voy a intentar A ver si puedo Hacer los desafíos Que quedan Gracias por ver El vídeo Podéis darle Si os ha gustado Favoritos Os ha encantado También podéis Suscribiros Al canal Dejarme Preguntas Dudas Opiniones Sugerencias En la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo De FIFA 20 O en otros vídeos Del canal Adiós